Amigas y amigos, nos encontramos en el Centro Procesador de Gas de Ciudad Pemex. Esta es una instalación histórica, tiene más de 69 años y es de las más importantes de petróleo mexicano. Aquí se reciben 800 millones de pies cúbicos de gas amargo. Aquí se limpia el azufre, se le quita el nitrógeno, quedan 620 millones de pies cúbicos de gas natural que se reingresan a nuestros campos marinos para seguir produciendo petróleo. En el caso del azufre, se vende como azufre líquido, el nitrógeno se libera a la atmósfera porque es un gas que no contamina y esto permite que Pemex siga produciendo petróleo. Por si fuera poco, se producen 60 mil barriles de hidrocarburos líquidos que tienen un precio superior a un barril de gasolina o a un barril de diésel. Y eso significa muchos millones de dólares para petróleo mexicano. Estamos haciendo una gran inversión para darle confiabilidad a esta instalación y para incrementar su eficiencia. Queríamos darles a conocer esta noticia.